Ok, ¿Juguar? Ok, vamos a ver el tutorial Ya había jugado yo Pero nada más para probarlo Y sí, sí parece Parece estar entretenido, la verdad Vamos a darle el tutorial Vamos a jugar unas partiditas A ver qué onda Ok 3, 2, 1 Vamos No Bala Ay dios No, no pues Malísimas Ya sé dónde No Protejan Ay, lo saqué Buenísimo No ¿Dónde está? What? Aquí está No puede ser No puede ser Está escalada Yo protejo, yo protejo No, no puede ser ¡Vale, mi hermosa casa! ¡Vale, mi hermosa casa! Quítate ¡Está galada! Bien Tranqui Pégale, pégale, pégale No Ni cagando, puta madre Me metí un autogol No, qué malo eso es Un autogol, pero fue golazo Le pegué muy bien Dale, pégale Déjale, pego yo Qué goloso Qué goloso ¡Ah! ¡Golazo! ¡Golazo! Mirá, qué golazo En equipo ¡Oh! No Puede ser ¡Oh! Al lado No No Ni gana ¡Gira! No, 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 no No Ok Tranqui Tranqui Yo la llevo, pásamela No 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 puede ser! ¡Ay dios! Le pegó No 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 Corre, corre, corre Me quedo acá, por si ¡Ay dios! ¿Cómo le pegó tan fuerte? No! No! no, digamos así te metes autogol eh imagínate meterte en autogol que es mi llante esa vieja esta huevada yo no, como si te creas 60 segundos dale un gol pero pégale pégale que no entre que protejo no, pues pego en el post otra vez que buena suerte tenemos no, falle entre grandes por favor como le pegaba al tipo pero no 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 empatamos el 17 segundos dale vamos dale dale metelo gole 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 en 4 segundos, vamos vamos dale por favor, un milagro necesitamos Ay dios, que lagazo Oh, dale Nooooooo Ay dios, que lagazo What? Demotiza que me hizo Vamos a echar nosotras Otra de bots A ver que lagazo No puede ser que ya lagamos Pero Yo lo hago amigo No te preocupes tu Pase, pase, pase Pero pasa, no Ay de verdad Me la pasa mal No puede ser, como la Como le pegan tan fuerte Ay, salvala En la linea la salvó Tocala Bien, por favor Que se se pase Pégale tu? Le pegas tu o le pego yo? Tranqui No puede ser No puede ser Pase, pase Pero pase Ay Ay, para que te atraviesas Pero, por que se atraviesan? Si yo ya voy por la bola Digo, el disco Lo que sea Dale un pase de chile Pero Por que te atraviesa? Ay no puede ser 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 Pero déjame sacarlo Me la llevo Ya esta No No Ay que cámara de as Pase 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 Ay No puede ser No puede ser No puede ser Muy difícil Malita sea Este mouse Vamos Casi me meto gol Casi me meto gol Nada Claro Claro que no haces nada No sirves para nada Mete gol Pero No No La Porra Ay me la roba Pero mete esa Eres malisimo Eres malisimo Eres malisimo Eres Que buen pase Espérale Dejame pegarle Pega Metela Que Como No puede ser Vale Pero Pero Dejame pegarle No puede ser No se pudo ganar Para No a Que Malita Le Skull Dejame Las